Y ahora nos comunicamos en Madrid, España, con el escritor Sergio Ramírez, Premio Cervantes de Literatura, para conversar sobre su último libro titulado Ese día cayó en domingo, un libro de cuentos que el autor presentó en noviembre del año pasado en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara y que ya se encuentra en las librerías de España y América Latina. Con Sergio Ramírez hablamos sobre las claves de su narrativa y su proceso creativo. Le preguntamos sobre sus planes literarios en 2023 y cómo ve la crisis de la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua y esto fue lo que nos dijo. Sergio, tu último libro que se llama Ese día cayó en domingo, reúne 10 cuentos sobre historias muy diversas que van desde la tragedia, el desamor, el poder, la nostalgia, la crueldad de la represión, el narcotráfico y hasta un periódico de nota roja en el mercado oriental. ¿Hay un hilo conductor en todas esas historias o en tu forma de narrar esos cuentos? El hilo conductor de estas historias es la percepción de la realidad pasada a través del filtro de la imaginación y cómo para mí las historias pequeñas son siempre dignas de convertirse en una narración. La inmensa mayoría de estos cuentos es el resultado de mi blog de notas donde yo voy anotando y subiendo a mi archivo desde la red o desde los periódicos todas aquellas noticias que me parecen atractivas y que pueden desarrollarse como una historia narrativa. Muchas de esas que yo anoto no dan resultados, se quedan ahí. Entonces, algunas evolucionan y maduran. Una de ellas, por ejemplo, este cuento que se llama Antropología de la memoria, que narra la eliminación total de una aldea en el altiplano de Guatemala borrada por las fuerzas represivas de Ríos Montt. Y esta es una nota que yo leí en el New York Times en la página de Ciencias, en una nota sobre arqueología. Y hablaba de unos arqueólogos que estaban ahí limpiando cráneos, desenterrando huesos, con esos instrumentos que usan los arqueólogos, cepillos, rochas, y colocando los huesos hasta recomponer los cuerpos. Y no se trataba de una vieja tumba maya, del periodo preclásico maya, buscando los huesos de los miembros de alguna dinastía, sino que eran los huesos de estos campesinos, que un día aterrizaron unos helicópteros llenos de soldados, ordenaron que fueran a matar a una vaca porque iban a hacer una fiesta y los eliminaron, los ametrallaron, los mataron a todos y los dejaron mal enterrados dentro de la campaña de represión de Ríos Montt. Entonces sí me ocurrió que esta historia había que narrarla como si se tratara de un reportaje periodístico, sin agregar nada de mi parte, simplemente como un reportero que está relatando los hechos de manera absolutamente objetiva, sin intervenir, sin opinar. Y por lo tanto, cada cuento, yo encuentro la medida del cuento en el procedimiento que necesita. Este cuento necesitaba el procedimiento de un reportaje. Luego, cuando otro cuento muy diferente, pero que también es muy trágico, que se refiere al asesinato de un niño de rodillas durante la represión en Masaya en el 2018, al cual un policía le mete un tiro en la cabeza y el niño le está pidiendo que no lo mate. Yo leí muchísimo sobre este caso y tuve muchas, digamos, reflexión sobre la manera en que debería narrarlo y al final decidí darle la voz a la madre. Me pareció que la única voz que debía resonar ahí en la madre, como si yo, un reportero también, le hubiera puesto a ella una grabadora y que ella con su voz, en un lenguaje oral, coloquial, contara lo que había pasado. La historia de su hija. Ese es el cuento que se llama El Mercado Viejo. Y hay otra historia también de una joven que le llaman Lady Dean, que es víctima de la represión y de abusos sexuales. Ahora, cuando el narrador se mete en la piel de estos personajes para contar estas historias como si fuese un testimonio, es doloroso contar esto como un cuento de crueldad y de represión. Claro, y el riesgo, Carlos Fernando, es involucrarse sentimentalmente en el cuento. Por eso a mí me parece que la distancia mejor es la del narrador que narra como periodista y no tiene derecho a involucrarse, no tiene derecho a opinar. No existe un solo reportaje periodístico narrado en yo personal, yo hice, yo vi, sino que es la narración cerrada alrededor de la persona de quien narra y cortándole el hilo al globo para que se le ve solo. Y esta historia es el diálogo entre la Lady Dean, la mujer trans que está hospitalizada en Costa Rica y la enfermera costarricense de la costa caribe de Costa Rica. Ella le está contando su historia y la piedad viene de parte de quien la está escuchando, la enfermera. El diálogo lleno para mí de una gran ternura vista la distancia entre las dos. También es otra manera de narrar. Como te decía, la distancia es muy importante porque si no, cuando uno se termina involucrando sentimentalmente o se termina involucrando políticamente y entonces comienza a ser un alegato en base al cuento, lo está arruinando. Yo empecé a leer este libro de atrás para adelante con el cuento que le da el título al libro sobre el juego de béisbol que Nicaragua le ganó a Cuba en el Mundial de 1972. Un hecho sobre el que todo el mundo sabe en Nicaragua lo que pasó y uno cree que ya no hay nada nuevo que conocer o que contar. Pero bueno, me encuentro con un cuento que está contado desde adentro de la Selección Nacional en la memoria de uno de los jugadores. Este cuento es de lo que más me toca porque para mí el béisbol es la pasión de la infancia. No porque yo fuera un jugador, siempre fui un mal atleta, sino porque yo es alguien que estuvo sentado en las graderías. Y quizá de los momentos más sentimentales para mí de recordar es cuando mis tíos, que eran músicos muy pobres, comenzaban a hacer vacas, como decían, para reunir dinero y alquilar un bus y ver quién se montaba para ir al estadio a ver jugar al Cinco Estrellas contra el Bowers, que era el gran clásico. Y sobre todo cuando iba a batear Marvin Tromberri, que era un gran honronero que llegó a estar en los Yankees de Nueva York. Entonces, eso de entrar por el pasillo que volía a orines del estadio a la grama iluminada, es decir, como que entraras a otro día, a una noche en el día, eso para mí era realmente el sumo de las emociones, ¿no? Y estar ahí en la gradería, aunque no hubiera mucha gente o estuviera el estadio lleno viendo el juego. De manera que cuando se da este histórico juego de 1972, yo desgraciadamente no lo vi, yo vivía en Costa Rica. Y hay una doble circunstancia que para mí siempre me llamó la atención, de que el gran triunfo de Nicaragua contra Cuba, que en ese tiempo nadie le ganaba a Cuba. Cuba era invencible, tenía un trabuco de bateadores y un staff de pitchers realmente impresionante, de verdaderas grandes ligas. Y Nicaragua era una selección muy buena, pero incapaz de ganarle a Cuba. El verdadero clásico de esa serie fue Cuba-Estados Unidos, que se disputaron el primer lugar. Nicaragua no tenía ya ningún chance, pero le ganó a Cuba. Y esa era una reivindicación del honor nacional. Y esto tocó la fibra verdadera del país, sin saber que pocas semanas después vendría el terremoto, hace 50 años, que destruiría la ciudad de Managua. Entonces yo abordo este cuento desde la perspectiva que siempre a mí me ha impresionado. Estos héroes del deporte que estaban ahí tendidos en el terreno, uniformados con el uniforme de la selección nacional, quienes eran gente muy humilde, machetero, cortadores de caña, campesinos. Y yo entro a examinar sus vidas, sus historias, que terminan siendo trágicas, generalmente, porque mueren en el olvido, mueren alcohólicos, mueren en una silla de ruedas, olvidados, mal pagados. Cuento la historia de este jugador que terminó siendo expropiado, incluso durante el tiempo de la Revolución, acusaba a gente de Somoza. Somoza le había prometido una casa que nunca le entregó. Y termino con el entierro de Argelio Córdoba, que era el manager de la selección nacional. Entonces, es un cuento para mí muy sentimental, también visto a distancia, narrándolo desde dentro, desde la casa donde está reconcentrada la selección nacional, que ahí les dan de comer, no pueden salir, están como prisioneros. Y el momento que salen al estadio a jugar, cómo se desarrolla el juego, es tan importante para mí cómo se desarrolla el juego, como la vida de quienes están jugando adentro. Ahora, hay historias de todo tipo, historias de amor, de desamor, de familia, del poder, de la muerte, pero casi siempre hay un elemento trágico en todos tus personajes. En primer lugar, son personajes pequeños, lo que Anton Chekhov llamaba los pequeños seres, gente que nunca va a estar en los titulares de los periódicos por algo glorioso, sino por alguna tragedia, por al verse visto en huerto en algo que no valdría la pena en sus vidas. Por eso es que son muy atractivos, muy atractivos para mí, es decir, sacarlos del anonimato a estos pequeños seres. No entiendo yo un cuento contado alrededor de un gran personaje histórico. No sé, a menos que tenga algún rasgo de su vida, que yo pueda encontrarle un ángulo impredecible. Aparece un personaje prominente, que es un gobernante, un dictador, pero el cuento no es sobre él, el cuento es sobre el jardinero del palacio. Claro, es su doble, que es uno de estos pequeños seres. Es decir, es el jardinero del palacio que cuida los patos canadienses en el estanque del jardín del palacio presidencial, se lleva mal con la primera dama y de repente descubre que se parece mucho al presidente de la república y lo entrenan para hacer el doble. Y entonces la historia está contada desde la perspectiva de alguien que es su planta, al que tiene todo el poder y termina teniendo el poder, como vamos a hacer un spoiler del cuento, pero termina teniendo el poder en realidad. Siempre me ha fascinado la historia de los dobles de los poderosos. Leí mucho sobre los dobles de Stalin. Los dobles de Stalin eran un secreto de Estado, nadie podía saber dónde vivían y no tenía uno, sino varios. Y lo más atroz de estas historias es que es un personaje que está para arriesgar su vida en lugar del dictador, pero tiene que copiar su manera de ser, tiene que aprender a comer como come, hablar como habla y a esto se refiere el cuento, es decir, es la historia de un verdadero prisionero. El primer cuento del libro que se titula Soledad, estamos ante el enigma de una mujer en León que se entretiene llenando crucigrama y está esperando que llegue el cadáver de su marido. ¿Cómo te sientes con esas voces femeninas, con esa psicología de los personajes femeninos? Me ha ensayado yo con las voces femeninas en un libro como Sara, donde me meto dentro de la piel de esta mujer del antiguo testamento que en la Biblia casi nunca habla y de las pocas frases que dice yo, creé su propia personalidad, su sentido del humor, su sentido de la risa. También en la fugitiva donde interpreto la voz de tres mujeres, la de Amanda Solano que es la protagonista, pero también de las tres mujeres que una vez muerta ella cuentan su propia historia. Este es un desafío porque el escritor es un suplantador. El escritor tiene que meterse en la piel de otro y convertirse en el otro y hablar como el otro, pensar como el otro, sentir como el otro y este desafío hay que cumplirlo para que sea creíble. Si una mujer lees esta historia y me dice así no pienso una mujer, así no hablo una mujer, esto es una falsificación, el cuento está perdido. Si la primera que me tiene que certificar la credibilidad del personaje es una mujer. Y este cuento está construido en base a mis recuerdos de León. Hace poco me escribió un amigo diciéndome qué retrato has hecho de la sociedad algoronera de los años 50. Nunca antes lo habías hecho. Yo no me proponía hacer un retrato de la sociedad algodonera de León, pero esa es una consecuencia de la lectura, ¿no? Es decir, esta estructura que tenía la sociedad de León, de Chinandega, del algodonero poderoso que se alejaba con algodoneros pequeños que le entregaban que le entregaban el algodón, pero las distancias sociales se mantenían. Había gente muy aristocrática, que es la que era dueña de la desmontadora, dueña de todo el proceso de importar los insecticidas, de desmontar el algodón, de exportarlo. Y tenía los colonos que solo le entregaban el algodón en rama. Y aquí está la historia de un colono que se enamora de la hija de uno de estos hombres poderosos que lo que quiere es mandarla a estudiar a Suiza para tener el orgullo de decir que su hija se graduó en Suiza y termina fugándose con el colono con el que le entrega el algodón en rama. Y no tiene pedigrí, no tiene nombre, es decir, no tiene nada atractivo para este hombre y termina desterrando a la mujer de su memoria, de su vida, de su casa. Esta es la tragedia, ¿no? Pero la doble tragedia es que la mujer una vez que se fuga con el hombre se encuentra con un tipo que de antes tenía otra amante y ella se ve condenada a un exilio interno, a la soledad de pasar su vida haciendo crucigrama. Esta es la historia. Por las fechas que pones al final de los cuentos se nota que algunos fueron escritos en un año, en dos años, otros tomó bastante más tiempo, pero que este es uno de ellos. ¿Cómo sale un cuento del cascarón? ¿En qué momento el escritor dice ya está el cuento listo? En primer lugar, nadie se sienta a escribir un libro de cuentos como si se sienta a escribir una novela. Yo puedo decir, bueno, ahora voy a empezar una novela, me voy a tardar tres años escribiéndola, dos años, lo que tome una novela es un viaje largo, trescientas, cuatrocientas páginas. Pero un cuento puede salir en una sentada, yo me puedo sentar una tarde y hacer un borrador porque ya tengo la idea fija del cuento. Pero yo cuento, escribo un borrador, lo meto en una gaveta, después tengo otra idea narrativa, lo vuelvo a meter en la gaveta y los cuentos van respirando por sí mismos en la oscuridad hasta que lo saco, lo reviso y por eso es que es un proceso que puede tomar varios años componer un libro de cuentos, los cuentos se van escribiendo de manera independiente hasta que reclaman un libro y el libro tiene que tener cierta vocación orgánica de entenderse los unos con los otros, de hablarse entre ellos, lo que es una verdadera colección y por eso este libro yo lo organizé en tres partes, de cuentos que más o menos tengan la misma textura y por eso son de distintas fechas, algunos tienen que ver con la represión del año 2018, otros tienen que ver con la situación de represión en Guatemala, en tiempos de Ríos Montt y otros son intemporales, pueden ocurrir en cualquier momento, en cualquier ciudad, este cuento sobre el hombre que pierde la virilidad y necesita una prótesis, no está escrito para Managua, sino una ciudad de X que puede ser cualquier ciudad latinoamericana, mientras que la historia del hombre que está almorzando y de repente lo llaman de la funeraria para anunciarle que le ofrecen un plan presidencial de funeral y él se asusta porque es un hombre que cuida mucho su salud y le tiene mucho miedo a la muerte, pues se desarrolla en el barrio Altapira de Managua. Como dicen de las películas, hay una especie de banda sonora de tu literatura que está asociada con los boleros, pero en muchos de estos cuentos aparecen los boleros pero también otro tipo de música, desde la salsa de Luis Enrique hasta el rap y el reggaetón. ¿Cómo llega ese tipo de música a tu literatura? Bueno, llega lo que está en el aire, ¿no? No sé si ahora me tocara escribir un cuento metería el drama de la ruptura entre Shakira y Piqué que se ha hecho tan famoso, ¿no? Y que ha dado lugar a una música muy propia que es algo que a mí me divierte mucho. Todo lo que te divierte, te impresiona, que te queda grabado, irá de alguna manera a dar un cuento si no es que de una vez lo anotas y lo dejas en el archivo. son las ocurrencias de la vida en las cuales la música verdaderamente no puede faltar. Sería muy extraño decirte que yo escucho las canciones de Daddy Yankee o de Bad Bunny, no porque sea aficionado a ellos, sino porque son parte de la realidad diaria y algunas de esas letras que mucha gente ve como música totalmente pervertida de estos regatones, a mí me suenan y me gustan porque cuentan historias, ¿no? Y todo lo que cuenta historias para mí es atractivo. Este libro se presentó en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, está en las librerías de España, de América Latina. ¿Cómo lo han recibido los lectores y se puede leer en Nicaragua hoy? Pues en Nicaragua creo que no, no lo sé, si ya estará en las librerías. En España el libro apareció en septiembre, yo debería haberlo presentado en septiembre, pero me encontraba en la Universidad de Princeton cumpliendo mi compromiso del semestre académico allá y realmente no podía hacerlo. Me alegró muchísimo que en el recuento de los mejores libros del año que hace el diario El País, este libro fue incluido entre los 50 mejores libros publicados en España en el año 2022. la recepción crítica que ha tenido ha sido realmente muy buena tanto en España como en México y esos son pues los pagos por abonos que un escritor recibe más que las regalías o los derechos de autor, el hecho de que el libro sea recibido como un buen libro que por el esfuerzo que yo puse, por la dedicación que tuve al escribirlo, porque no me gusta improvisar y me gusta cultivar la calidad de la escritura y si eso es reconocido pues para mí esa es satisfacción suficiente. ¿Cómo están tus planes literarios este año? ¿Hay algo en tu cocina? ¿Hay libros que se están cociendo en tu cocina? Estoy entrevistando una novela que tengo siete años de estar escribiendo no porque haya tardado siete años en escribirla, sino porque la he ido escribiendo a retazos. A mí me ocurre con las novelas en que yo comienzo un proyecto y lo abandono porque no encuentro la salida en determinado momento, no sé hacia dónde voy a ir y me dedico a otro libro que quizás sale primero. De manera que este lo estoy escribiendo desde hace siete años y está listo, estoy revisando el último borrador. Es una historia que va a sorprender mucho porque no es una historia que tenga que ver directamente con la... solo con Nicaragua, sino que comienza en Europa y termina en Nicaragua, en tiempos de la caída de Zelaya. Y una vez que yo termine este libro, quisiera dedicarme a escribir un libro de historias sobre los emigrantes. Otra vez, desde la perspectiva del escritor de ficciones que usa el reportaje, pero escribir una diversidad de historias sobre los emigrantes que están siendo obligados a salir a Nicaragua por miles. Y la historia de los emigrantes se queda perdida en las estadísticas, podemos decir, 170 mil personas, 180 mil personas solicitaron asilo en los Estados Unidos, tantas otras miles se fueron para Costa Rica, otros en España que me los encuentro aquí a cada rato en las calles nuevos nicaragüenses que llegan. Pero eso no es lo que a mí me interesa, la estadística, sino las historias personales. Las mujeres que vienen aquí a cuidar ancianos desde Somoto, desde las profundidades del norte de Nicaragua, los que resultan ahogados porque al cruzar el río Bravo, las mujeres que se entrenan en una piscina en Estelí creyendo que así van a poder cruzar el río Bravo de noche, esas aguas embravecidas y muchos mueren ahogados, hay niños, mujeres, su vida en los campamentos en Arizona, las dificultades que pasan a la travesa del territorio mexicano, hay decenas de historias. Yo tengo ya un repertorio inmenso, un archivo inmenso de estas historias que quiero recrear. Daniel Ortega inició este 10 de enero su año número 16 de ejercer el poder de forma consecutiva en Nicaragua. ¿Cómo ves el futuro? ¿Alguna esperanza de regresar al país? Te he escuchado decir varias veces que hay que estar preparado para morir en el exilio. ¿Por qué? El estado de ánimo que me encuentro y uno no me lo pregunta, si me lo pregunta ahorita de ella, no, vamos a regresar todos y yo tengo grandes esperanzas de que volveré a ver las calles de mi pueblo. Cuando me preguntan sobre esto, dicen que es lo primero que quisiera hacer cuando llegara a Nicaragua a regresar a Mazatepe, el lugar donde yo nací. No en balde, decía Elio, tengo uno de sus grandes, Ties, Elio, uno de sus grandes fue más que siempre se vuelve al punto de partida, entonces regresar al punto de partida. entonces no pierdo esa esperanza, aunque a veces la pesadumbre me haga dudar, pero claro que todo tiene su fin y todo tiene su principio, entonces espero un principio distinto para Nicaragua. Este viernes la Asociación Humanismo Solidario te otorgó el premio internacional Erasmo de Rotterdam en Madrid. ¿Qué significa para vos este reconocimiento? Bueno, esta es una asociación europea que cada año escoge a alguien para otorgarle este premio de Humanismo Solidario. Para mí ha sido un gran honor recibir este premio, obviamente, pero sobre todo por lo que para mí la figura de Erasmo de Rotterdam significa, es una de las grandes figuras de la historia del pensamiento europeo, de la toma de posición cuando se da la lucha entre la Iglesia Católica y el surgimiento de la reforma protestante Erasmo. No abandona la Iglesia Católica pero se vuelve un crítico profundo del sistema de poder de la Iglesia en ese tiempo y en este libro tan maravilloso su libro del cual yo soy lector impenitente del elogio de la locura como se ha traducido es el elogio de la justicia en latín es decir el elogio de la tontería locura como tontería que es una crítica profunda del poder de toda clase de poder de la banalidad del poder pone Erasmo de cara a lo que yo siempre yo he creído y que mi maestro de la Universidad de León el rector Mariano Férez Gil llamaba el humanismo beligerante entonces humanismo solitario humanismo beligerante son dos frases que a mí me dicen muchísimo por eso recibir este premio me da la oportunidad para como lo hice en el discurso de reflexionar sobre el humanismo que ha sido uno de los grandes temas de mi vida ¿Cómo ves la actualidad de Nicaragua hoy el inicio de este año 2023 además de la migración hay dos noticias de las cuales no habla el gobierno ni la prensa oficial que son la cárcel y el juicio político fabricado contra Monsignor Rolando Álvarez y la caída del comisionado Marenco el jefe de espionaje de la policía que hoy está preso en el chipote ¿Qué te dicen estas noticias? De las últimas de las dos me parece que los juegos de poder en los extremos de la absorción y el acaparamiento del poder van a seguirse dando es decir la represión interna es decir la vigilancia interna de que las fichas no se desordenen el miedo es una característica del poder absoluto el temor de la traición el temor de la falta de control sobre grupos que comienzan a ser independientes por razones económicas o de negocio todo eso es característico del poder absoluto pero a mí me parece que por otro lado la gran tragedia de los presos políticos de Nicaragua que es tan grande esta gente presa sin ninguna razón hoy han condenado a la familia de Javier Álvarez que me parece que es una de las barbaridades más grandes que te ha ocurrido la mujer de Javier su hija su yerno solamente porque no la pudieron agarrar a él en fin pero a mí me parece que la figura que representa este drama de la represión contra la gente que piensa de manera independiente está en la figura de Monseñor Álvarez este hombre solo solo literalmente solo en la sala del juzgado frente a sus acusadores este hombre que tanta dignidad ha representado en el país y abandonado a mí me parece que Álvarez es la figura del abandono abandonado por los suyos hay una oración que yo escuché en la voz suya que ahora no la recuerdo literalmente pasada por las redes sociales cuando todavía él estaba libre y encerrado lo tenían encerrado en la casa escural en Matagalpa donde él dice mis hermanos me han abandonado hablando de la soledad mis hermanos me han abandonado yo creo que sí ha sido abandonado por los suyos y esto es lo que multiplica para mí la tragedia el abandono del Vaticano yo no me lo explico el abandono de la conferencia episcopal de Nicaragua tampoco el silencio que lleva él sobre una loza me parece que para él el gran dolor más que el estar preso debe ser este silencio de los suyos ¿Veja Daniel Ortega terminando este ciclo presidencial de 5 años? Bueno yo no sé yo no soy tan entusiasta como para pensar que ahora en Nicaragua un cambio de inmediato no veo estas condiciones me parece que quienes podrían hacer el cambio están presos todos yo a las personas que están presas les tengo un profundo respeto me parece que lo mejor del país está en la cárcel sacerdotes intelectuales profesionales empresarios universitarios lo mejor del país está preso y me parece que el país lo van a hacer ellos en primer lugar es decir el gran cambio de Nicaragua lo van a encabezar estos presos representan la moral de Nicaragua gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar click en el botón super chat así podrás agregar tu comentario junto a un donativo también puedes dar tu aporte en el video que más te guste haciendo click en el botón de super thanks ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias